El mundo gira rápido a mi alrededor Y no sé si orbitar o dejar que lo hagan los demás Llévame vida, llévame Sin miedo, sin tapujos, ni mentira Porque esto se acabará Ya sabéis que un día pronto acabará Y solo me queda disfrutar Arder, quemar, reír y llorar Porque esta es la verdad Mantener la llama en la oscuridad Porque esta es la verdad Mantener la llama en la oscuridad Pero no somos de piedra Nacimos de la erosión Que transforma el paisaje y mi alma También Y ya encontré la razón Para amarte sin preguntarme Y si vienen días grises Ya vendrán días con los rayos del sol Remaré y remaré Por corrientes de electricidad Que van de ti y a mí Que van desde aquí hasta otro lugar Que van desde aquí hasta otro lugar Pero no somos de piedra Nacimos de la erosión Que transforma el paisaje y mi alma también Y así pasan los días Que avanzan sin cesar Llevándome a lugares ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar?